Donde se establece... Tal como estaba programado por la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arreza Chicas, y el director interino de Medicina Legal, Pedro Hernández, comparecieron frente a los legisladores. Lo importante de esta comisión es verificar el alza de los homicidios el día 20 de septiembre exclusivamente. Pregunta concreta, señor director, en el momento en que hacen el levantamiento, ¿Algún pariente, algún familiar de las víctimas declaró que vieron o les consta que había elementos de partidos políticos vinculados a estos crímenes? Señor diputado, esa respuesta es negativa en el sentido de que el Instituto de Medicina Legal, como dije anteriormente, no tipifica. Nosotros hacemos la inspección corporal totalmente y si aparece algún tatuaje y todo eso, se hace la inscripción como tal, pero no somos las personas, no tenemos esa potestad para tipificar si pertenece o no pertenece a X o a Y grupo. Así que no puede ser posible eso. La comisión recibió a los funcionarios para que uno a uno brindara detalles sobre los hechos violentos registrados en El Salvador el pasado 20 de septiembre de 2019, donde se contabilizaron 19 homicidios. En este informe incidental, es un informe incidental directamente hacia estructuras criminales de la pandilla MS. Estoy hablando de palabreros, de ranfleros que están en la libre y también de criminales, ranfleros, palabreros que también tienen bienes y están en México. Lo que quiero sí dejar bien claro que también lo dijimos, que lo íbamos a hacer con todas las responsabilidades de ley, no con chambres, sino con lo que hay. Pero si nosotros encontramos, vamos a darle cumplimiento a lo que nos mandata la Constitución y las leyes secundarias de nuestro país. Los diputados que conforman dicha comisión dijeron sentirse satisfechos por los informes entregados y la pronta respuesta a las solicitudes hechas. Para mí es una declaración tajante, directa, contundente, para los efectos de la comisión y de los fines específicos por los cuales recibimos juramentación. Agradezco mucho de nuevo la diligencia con la cual ustedes se han presentado a esta comisión. Las palabras del director de la Policía Nacional Civil es que él se va a pegar al imperio de la ley y no a chambres. Y es precisamente ese el interés nacional por la cual ve usted aglutinada toda la representación de la prensa salvadoreña porque este es un tema de interés nacional. Exhortarlos a que sigan trabajando con la mayor de las diligencias para llegar a individualizar y llevar a una pronta y cumplida justicia a estos hechores. Los próximos citados por la comisión son el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas. Además, los directores de centros penales, Osiris Luna, y del organismo de inteligencia del Estado, Peter Dumas. Ellos comparecerán el próximo viernes 25 de octubre. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas. En palabra de honor lo voy a hacer, señor presidente.